Es una nueva edición de Aulas en Acción. Este año seguimos festejando los 70 años de la unidad académica. Por eso que tenemos un lema que le hemos puesto, que es un mismo origen, un mismo sueño, un mismo origen. Y es verdad que es la posibilidad de participar con toda la comunidad y la posibilidad también de interactuar con otras escuelas, mostrando este año todas las cosas que hemos podido hacer y vivir aquí en la comunidad. Bueno, y lo bueno es que se moviliza todo el establecimiento, ¿no? Es así, toda la unidad académica. Toda la unidad académica, así que estaremos presentes desde los chicos del jardín, primaria y secundaria, que ahora vamos a ir contando un poquito qué es lo que va a hacer cada uno, para que también las familias puedan organizarse y puedan participar. Este año hay de todo, así que... Adelantanos algo, al menos, por ejemplo, los más chiquitos. Los más chiquitos. Los más chiquitos vendrán con uno de sus proyectos. Están indagando en esto de lo que son los insectos y las posibilidades de polinización, así que vendrán a mostrarnos su proyecto. Y después, ya primaria y secundaria, de vuelta, les encontrarán ellos. Desde el ámbito del superior, también este año hay muchas cosas que se van a presentar, desde cosas que las chicas que se están preparando para ser maestras de educación inicial, algunas horitas de teatro, algunos títeres, algunas músicas. Y no solo eso, sino también que han surgido varios proyectos de investigación. Así que también va a estar la posibilidad para todos aquellos que estén interesados en venir a escuchar cómo es la importancia del juego, por qué jugamos. También la preocupación de las chicas de la Tecnicatura de Psicopedagogía, que nos van a mostrar esto de la discapacidad y cómo una sociedad también tantas veces no está atenta a la discapacidad y cómo nos discapacita. Así que va a haber momentos en que ellas nos van a estar contando este proyecto que han estado investigando durante todo este año. Así que la posibilidad también que los más grandes que quieran venir a escuchar puedan poder hacerlo. ¿A qué hora arranca? La actividad va a comenzar a las 8 y media con el acto inaugural y después a partir de las 9 vamos a poder interactuar con todos los stands donde va a haber juegos, donde va a haber todas estas posibilidades para que la gente y los chicos puedan participar. En Noticias Torkin hemos mandado y en todas las escuelas y en otros medios también los horarios como para que puedan organizarse. Así no vienen y se pierden las cosas que hay. Lo bueno de esto es que tiene garantía de continuidad, ¿no? Más allá del trabajo diario que hacen los docentes con los chicos. Sí, sí, sí. Es la posibilidad de mostrar lo que hemos realizado durante el año y después seguir pensando para los años que vienen. Sí, por supuesto que la invitación está hecha a todas las autoridades, a todos los docentes, exalumnos, todos los que han pasado por esta casa que puedan volver a pasar y a disfrutar de este espacio en el cual se han formado. Así que están todos invitados. Hemos querido pensar esto del horario para que cada uno pueda organizarse y pueda venir también en ese momento que pueda estar y pueda disfrutar de aquello que quiera. Así que vuelvan a revisarlo, a mirarlo. Va a estar incluso pegado también a la entrada de la escuela para que lo puedan ver. Así que los esperamos a todos. Quisiéramos, si quieren venir para hacer un chequeo de salud, también lo van a poder hacer porque los chicos de enfermería van a intentar aplicar sus conocimientos de algunas cosas que ellos ya saben. Así que podrán venir a tomarse la presión y aprender algunas cosas que ellos nos van a ofrecer. De igual manera, quisiéramos así tener un espacio para todos los exalumnos, todos los que hayan pasado por esta comunidad a lo largo de los 70 años, puedan venir y puedan entrar a una de las aulas y allí estar un ratito compartiendo un mate o un té o lo que quieran, como compañeros, como lo hicieron en algún momento. Y puedan también dejarnos escrita parte de esta historia de lo que ellos han vivido. Así que a todos, 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 invitados a que puedan pasar al menos un ratito a ver y a dejarnos también la experiencia vivida en los años que ellos han estado acá.